El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, señoras y señores, le das un pronóstico del tiempo para esta tarde noche de jueves, jueves 9 de mayo. Vea usted, tendremos para esta fin de tarde y noche, formación de nublados en el noreste, en el oriente, en el centro, muy poca en el sureste y la península de Yucatán, con precipitaciones que pueden llegar a ser de ligeras ocasionalmente moderadas, pero que habrá puntos en el centro en donde puedan estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, al igual que en el oriente, y esperaremos también la formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila, Novión, Tamaulipas, rachas de viento en los estados del norte, que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora en esta zona, y el viento de componente sur en el litoral del Golfo de México de hasta 70 kilómetros por hora, y podemos apreciar que llega cada vez más humedad desde el Pacífico hacia el litoral mismo, y que esto se introduce a la República Mexicana y dará lugar a esos nublados que le hemos platicado. Mañana, 10 de mayo, seguimos observando el desplazamiento lento de este nuevo sistema frontal hacia los estados del norte y del noreste, la misma zona oriental de la República Mexicana, con la formación de nublados por la tarde y la noche, de ligeras ocasionalmente moderadas, algunos casos, también habrá algunas fuertes con actividad eléctrica y caída de granizo, rachas de viento, como podemos apreciar en buena parte del territorio nacional, de todas maneras, principalmente en los estados del norte, y en la Ciudad de México, mañana viernes, 10 de mayo, felicidades, tendremos un cielo, cielo de despejado a medio lulado por la mañana, por la tarde se incrementa esta nubosidad, esperando este tipo de precipitaciones, algunos chubascos en la capital del país, la mañana con una temperatura mínima de 17 a 19 grados Celsius, con una máxima de 32 a 34 y rechas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora aquí en la Ciudad de México. Yo soy Jaime Albarrán Asencio, desde el Servicio Meteorológico Nacional.